¿Qué es la situación aérea? Se ven muchos focos y si bien yo no soy un técnico, pero lo que se aprecia a simple vista es que la relación fuego-humo no está directamente relacionada. Es decir, ejemplo, un foco de 100 metros tiene una afectación de humo de kilómetros. Después lo que se aprecia en el vuelo es una limitación muy grande para la navegación, excepto en el río y en algunos canales principales, y el resto de los canales prácticamente totalmente secos y la altura del agua a los tobillos. Eso limita seriamente porque sería una vía de aproximación para poder ingresar a brigadistas de ese lugar que hoy no la tenemos y está prácticamente limitada al ingreso aéreo. ¿Cuál es el rol que viene a hacer la Fuerza Armada aquí? ¿Viene a asistir a los brigadistas? ¿Va a combatir? Bueno, a partir del día viernes, a raíz de la solicitud del señor Gobernador, del señor Presidente, el día viernes se conformó el Comando Conjunto de Zona de Emergencia Santa Fe-Entre Ríos. Esto obviamente articulado con el Ministerio de Defensa, Estado Mayor Conjunto y Ejército Argentino. A partir de ahí, eso fue el día viernes a la tarde. El día sábado de la mañana tuvimos la primera reunión con autoridades nacionales y provinciales. También participó el Gobernador y a partir de ahí se pusieron en ejecución los alistamientos de todos los medios y se decidió armar el puesto Comando Táctico o Centro de Operaciones acá en este lugar. ¿Por qué? Por una facilidad de apoyatura. La gente que ya estaba trabajando del Plan Nacional de Manejo del Fuego hace bastante tiempo ya. ¿Qué viene a colaborar en Ejército? Este armado del puesto Comando Táctico para manejar las operaciones desde el terreno y no de un lugar remoto nos permite tener un análisis de la situación en tiempo real, trabajar coordinadamente con todas las agencias que participan, que son muchas, y poder coordinar y ordenar acciones para que mancomunadamente se llegue a un objetivo común, que es finalizar con esta situación. ¿Cuántos integrantes de la fuerza van a estar trabajando? En el día de hoy a la noche ya vamos a hacer aproximadamente 150 en este lugar. Las instalaciones que trajimos es un puesto Comando donde básicamente es para el comando y control de toda la situación, muchas instalaciones de comunicaciones para integrar los sistemas que ya están instalados y otros que traemos nosotros de campaña, carpa comedor para 80 comensales, carpa calefaccionada, carpa dormitorio para 80 personas también calefaccionada y de a poco también se van a ir plegando más medios a medida que la operación vaya evolucionando. Es decir, medios sanitarios todavía no están, pero están en despliegue, cocinas, aguateros y bueno, todo lo que vaya surgiendo que haga falta, después de lo que coordinemos interagencialmente, que normalmente lo vamos a hacer todas las tardes a las 19 horas, una vez que los brigadistas terminen su trabajo y podamos juntarnos las cabezas de las agencias en el puesto Comando para poder coordinar. ¿Es posible que esta vez con la llegada del ejército de una vez por todas se apaguen los incendios? No, no, yo sería muy imprudente dar un estado de situación de lo que me estás requiriendo. Obviamente que todos estamos en la intención de que eso sea, pero que hay expertos de la lucha contra el fuego que son los que quizá podrían asesorar técnicamente en lo que me estás preguntando. ¿El panorama que se encontró hace unos minutos cuando hizo el vuelo de reconocimiento es el que esperaba o vio un panorama de mayor gravedad? Es exactamente el panorama que las autoridades que ya estaban trabajando me transmitieron verbalmente, exactamente el mismo panorama. Todo lo que la situación que ellos en las reuniones me transmitían es exactamente igual. Se tradujo en una visualización aérea, en un paneo, llamémosle, estratégico de la zona, pero totalmente acorde a las manifestaciones de la gente que estaba trabajando.